Y hablemos del boliviano Leo Rosas que participó, recuerdo usted, en La Voz de México llegando al segundo lugar de este concurso que ha permitido visibilizar también con una excelente participación. Evidentemente él ha llegado a la Ciudad de La Paz agradecido el apoyo de todos los bolivianos. Yo creo que no es el país, sino es la mentalidad de cada persona. Yo creo que hay que ser trabajador, constante, luchar, siempre perseverar, creer y tener fe. No importa el país que sea, sino que hay que luchar, hay que tocar puertas, abrirse camino en diferentes lados, eso es lo más importante. Bueno, la próxima ciudad que voy a visitar es Trinidad, este sábado 20 de julio, y luego me retorno a México. Decirles a todo el pueblo de Bolivia que los quiero mucho, que los respeto mucho, que les agradezco todo su amor, todo su cariño, y que viva Bolivia.